Celebremos el Día de la Tierra y reflexionemos acerca de la importancia de cuidarla y no contaminarla. La tierra está enferma. Si cada uno de nosotros realizáramos el ejercicio de medir nuestra huella ecológica, nos daríamos cuenta de la cantidad de basura que generamos. Porque muchos productos de origen vegetal, animal, mineral, maderable, no maderable, los cuales antes de llegar a nuestras manos pasan por un proceso de industrialización y transformación, lo cual produce un gran impacto en el planeta. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir, sin pedirnos nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla.